Y agradecimiento al Ayuntamiento en general, en particular a la Confermedad de la Junta, que un año más ha dicho posible este evento. Aprovecho desde aquí, no quiero dejar pasar esta oportunidad, para animar a las mujeres de Alhama a escribir y a juntarse a los talleres de literatura. Yo misma pertenezco a uno de ellos de la Asociación Cultural Alforo desde el año 2004, el año en el que comenzamos nuestra andadura como taller de literatura de la mano de la Asociación Caja de Semillas de Totana. Describir para mí es una forma de darle voz a los que no la tienen, de hacer pensar a los que no entienden, de levantar a los que se sientan y de despertar a los que mueren. Una mujer capaz. Un sonido de claxo la hizo reaccionar. ¿Dónde estaba? Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba a la entrada del parking de la empresa. Reanudó la marcha y aparcó. Todavía se quedó en un lado sentada dentro del coche. Y entonces, solo entonces, fue consciente de que había recorrido los 10 kilómetros que listaban de su casa al trabajo sin saber cómo. Cogió su maletín, cerró el auto y subió a su despacho. En el trayecto, se cruzó con sus colaboradores y compañeros que la saludaron con cierto recato. Personas que antes se deshacían y nadados, ahora le rehuían. Ella sabía el motivo. Todos ellos habían sido testigos, mudos, del justicamiento sistemático que venía sufriendo durante casi dos años. Nadie movió un dedo a su favor. Entiéndelo, Carmen. Es el jefe. No podemos poner en peligro nuestro trabajo. Tenemos familia, hipoteca, etcétera, etcétera. No le guardaba rencor, casi lo entendía. Lo que no soportaba era que ni una sola mujer se hubiera posicionado a su favor abiertamente, claro. En privado, todas se lamentaban del calvario por el que estaba pasando ella y de la indefensión de la mujer en el ámbito laboral. Ya en su despacho, preguntó a su secretaria, conociendo la respuesta, si había algo pendiente. Nada, Carmen. El señor Rodríguez sigue haciéndose cargo de todas sus competencias. Lo siento. Buscó en su portafolio el sobre que le había entregado el doctor con su baja médica adentro. Recogió su pertenencia, se sentó de nuevo y recorrió con la vista el despacho en el que tres años antes había entrado tan segura de sí misma y con tantas ganas de trabajar. En él se quedaban sus ilusiones truncadas y, lo que era peor, su autoestima. Recordó cómo comenzó todo. Unos meses después de su ascenso, mientras exponía distintas formas de expansión en la sala de juntas, se sintió incómoda por primera vez en su trabajo. Su inmediato superior y jefe la miraba descaradamente mientras comentaba su físico. Muchas veces había percibido que el ascenso la había puesto en el punto de mira de este superior. Intentó restarle importancia a los hechos y tener una relación de trabajo cordial, pero no pudo ser. Se convirtió en un objeto deseado para él. La caza había comenzado y ella era su pieza a abatir. Su jefe intentó entablar con ella algo más que una relación laboral. De vez en cuando la invitaba a salir a lo que ella se negaba con cualquier excusa. Aprovechaba cuando ella se ausentaba de su despacho para husmear en sus cosas personales, sus fotos, sus documentos y hasta su ordenador. En las reuniones apoyaba su mano sobre el hombro de ella mientras hablaba. La interrumpía a menudo para desorientarla. Le ponía todo tipo de zancadillas para dejarla en evidencia. Más tarde vinieron las llamadas telefónicas a todas horas, las esperas a la salida del trabajo, los regalos que ella devolvía inmediatamente. Le invitaba por los pasillos para humillarla. La cargaba de trabajo de forma que le resultara imposible de llevar a cabo la tarea. Acabando, haciéndole un vacío total, relevándola de todos sus asuntos y relegándola a la nada más absoluta. Como le dijo la psicóloga a la que había ocurrido cuando se dio cuenta de que estaba a punto de tocar fondo, este señor, por llamarlo de alguna manera, no cejará en su empeño hasta que no cedas a sus pretensiones. Has aguantado estoicamente todas sus actimañas. Eres una mujer fuerte y valiente, pero tienes que poner fin a esto. Es lamentable que en pleno siglo XXI que las mujeres capaces como tú sigan despertando tanto temor. Esta vez Carmen no lo pensó más. Se fue directamente a un abogado y puso su demanda por móvil en el trabajo. Se sentía Juan David luchando contra Goliath. No pudo hacer nada contra la máquina del poder. Esta vez ganó el más poderoso que no el más fuerte. Cogió el sobre, lo llevó al departamento de personal y sin despedirse de nadie se marchó. Llegó a casa. Un moderno apartamento situado en un mario céntrico de la ciudad a la que tres años antes se había trasladado. El portero la saludó cortesmente y le entregó el correo. Ella le dio las gracias con una leve sonrisa. El portero la siguió con la mirada hasta que Carmen se perdió en el ascensor y pensó Hay que ver cómo ha cambiado esta chica. Cada día está más desmejorada. Recordó el día en que se presentó como la nueva inquilina del ático C. Vio a una mujer de unos 35 años, de cuerpo menudo y bien modelado. Su cabellera castaño caoba le caía encascada por encima de los hombros, enmarcando un rostro de finas facciones en el que destacaban sus grandes ojos color miel que miraban alegremente. No llevaba maquillaje, tan solo un poco de sombra en los párpados y brillo en los labios. Cantaba zapatos de tacón que al caminar hacían que su cuerpo se contoneara graciosamente. Esos alegres ojos hace tiempo que lucen apagados y adornados por unas profundas ojeras. Carmen entró en el piso, se descalzó, buscó la carta del juzgado y le dio lo que su abogado ya le había comunicado. Su demanda por acoso laboral había sido desestimada por falta de pruebas. Dejó caer la carta y se tumbó en el sofá y cerró los ojos. Hacía mucho tiempo que no dormía bien, que no comía bien, que no pensaba bien, que no sentía bien. En definitiva, que no vivía bien. Un placentero sopor la envolvió y soñó. Soñó con la risa del mar de su pueblo natal, con sus hermanos correteando por la playa, con los castillos de arena y los largos paseos junto a sus padres. Tuvo una infancia feliz, la educaron igual que a sus hermanos en los valores de la vida y le inculcaron la importancia del aprendizaje y el esfuerzo que se veían compensado con la satisfacción personal de lo conseguido. Como era una enamorada del mar, estudió ciencias del mar y aprendió idiomas. Acabados sus estudios, consiguió su primer trabajo en una importante empresa de investigación en agricultura. Le gustaba tanto su trabajo que se dedicó a ello por entero, quedándole poco tiempo para otras cosas. No le importaba, pues esta había sido su elección. Por eso se alegró tanto cuando al cabo de un tiempo la ascendieron y tuvo que trasladarse a vivir a otra ciudad. La responsabilidad no la asustaba. Sabía cómo hacer su trabajo y rodearse de un buen equipo. Al despertar, tenía muy claro lo que haría. Se marcharía una temporada a su tierra cerca del mar. Estaba llena de rabia e impotencia. Debía serenarse y recuperar su autoestima. Necesitaba estar junto a los suyos para recuperar la calma y tomar la decisión que marcaría su futuro. Volvería a ser una mujer capaz. ¡Bravo!